Hablando de elecciones, hagamos un paréntesis exactamente en materia institucional y nos vamos al partido, exactamente al gran polo patriótico. Javier Nichirino, su información destacada. Adelante, Javi. Así es, muy buenas tardes, Barry. Nosotros nos encontramos en los espacios del Teatro Teresa Carreño, ya listo para lo que será la rueda de prensa que va a ofrecer a esta hora los integrantes del comando de campaña Darío Vivas. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y estamos muy agradecidos a los medios de comunicación social que han acudido hoy sábado a la convocatoria que hiciéramos el comando nacional de campaña Darío Vivas hacia las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Me voy a permitir retirarme el tapabocas para conversar brevemente, acompañado como estoy, de nuestra candidata número 2 a la lista por el distrito capital, nuestra hermana Carolina Sestares, y de uno de los miembros coordinadores del comando de campaña Darío Vivas, mi hermano, el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez. Haciendo un poco de ejercicio de memoria y de imaginación, quisiéramos preguntar qué hubiera ocurrido con Venezuela si la oferta engañosa de una derecha que ni siquiera tiene atisbos ni visos de amor por su terruño, sino de nacionalismo elemental, si esa propuesta engañosa no hubiera tenido éxito en el año 2015, en esa elección de diciembre del 2015 para escoger el Parlamento, ¿cómo estaríamos ahora? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos dado cuenta, y me refiero a la mayoría de los votantes en esa elección, nos hubiéramos percatado del engaño y de que además ya se asomaba la estrategia criminal que luego ejercieron con toda hazaña y con toda crueldad? Cuando ellos anticiparon, a través de la guerra económica, recuerdan, la desaparición de los productos, la especulación apoyados como estaban por grupos oligopólicos que controlaban todo lo que tenía que ver con distribución de alimentos, a pesar de que el Estado venezolano y el gobierno venezolano les proporcionaba las divisas suficientes para la importación de la materia prima y de los mismos productos. A eso le agregaron un eslogan político, una estrategia de engaño y resultó lo que ya todos sabemos, la victoria de la derecha en el Parlamento venezolano. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a las misiones, funciones que le establece esta constitución en materia o en su condición de poder público legislativo, se dedicaron a hacer leyes para acompañar al pueblo de Venezuela, se dedicaron a su función controlora de los otros órganos del poder público del Estado venezolano, se dedicaron a la defensa, como está establecido en nuestra constitución, del territorio de Venezuela, de la soberanía de Venezuela, de la democracia de Venezuela, y en última y muy importante forma e instancia del pueblo de Venezuela. No, se dedicaron a la destrucción, al aniquilamiento del Parlamento venezolano, lograron volver polvo cósmico, una institución tan importante para el funcionamiento de la democracia venezolana, como el Parlamento Nacional. Intentaron aprobar algunos adefesios para echar para atrás la gran misión vivienda Venezuela. Intentaron aprobar un adefesio, una especie de ley de amnesia, donde incluso los delitos de narcotráfico y de homicidio eran perdonados. Y concomitantemente, la violencia en la calle. Concomitantemente, quemar personas vivas por su color de piel, por el color de la franela, o porque les parecía remotamente que podían ser chavistas. Y fueron afincándose más y más en su saña destructiva. Y esto que tenemos hoy aquí, esa demostración como nunca antes había ocurrido, en 200 años de historia republicana, de entreguismo, de actitud criminal hacia la vida republicana, de desparpajo en el robo de los dineros públicos, todo eso es consecuencia de ese resultado electoral de diciembre del año 2015. Si Juan Guaidó se roba, como se acaba de robar, tres millones de barriles de gasolina que compró el gobierno venezolano para proporcionarle la gasolina que necesita el pueblo para desplazarse, ese robo descarado es consecuencia de ese resultado electoral y de esa incapacidad de esta directiva de la derecha para reconocer que el poder no es para destruir, el poder es para construir junto al pueblo una propuesta de futuro. Ni una sola propuesta fue constructiva, ni una sola acción fue constructiva. Si nos preguntaran cómo sería eventualmente un gobierno de la derecha fascista en Venezuela, basta con ver lo que ha sido su práctica en la directiva de la Asamblea Nacional en estos años nefastos para el Parlamento de Venezuela entre el 2015 y el año 2020. ¿Bastaría con eso? En días se entregaría en el territorio ese equipo a el país con el que tenemos una controversia territorial. En horas entregarían rutas seguras para el narcotráfico al grupo Los Rastrojos. El hermano de Juan Guaidó se celebraría feliz con champaña y prostitutas allá en Miami como lo hace casi a diario y se ha convertido en un verdadero escándalo incluso para los militantes de la oposición venezolana. Colombia se adueñaría del occidente del país. Esa sería la consecuencia directa porque eso fue lo que intentaron hacer en estos años. Derrocar por la vía violenta al gobierno constitucional. Agredir al pueblo de Venezuela con guerra económica con desabastecimiento con especulación manipulación de la divisa. Todo eso lo intentaron hacer desde su instancia de poder que era la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Han sido hechos muy graves los que han ocurrido como consecuencia de esa ausencia de mirada constructiva por parte de la derecha venezolana. Hubieran podido desde la oposición hacer propuestas, hacer críticas, promover una determinada vía legislativa para ayudar a resolver los problemas que tiene el pueblo de Venezuela. en su ansia de poder se dedicaron a destruir, a matar, a quemar, a cerrar calles, a robarse 30 mil millones de dólares. A eso se dedicaron. Pues ha llegado la hora de la reconstrucción del Parlamento de Venezuela. Ha llegado la hora de que a ese paciente que tienen en terapia intensiva a la derecha de este país que no tuvo ningún tipo ni siquiera de apego por su propia condición de diputado. Llegaron a robar, llegaron a saquear, llegaron a matar. Lo dejaron en terapia intensiva el Parlamento venezolano. Hay que reanimarlos. Hay que reconstruir la trama social que está establecida en esta Constitución sobre las funciones del Parlamento venezolano. Y es por eso que estamos hoy aquí. Estamos hoy frente a los medios de comunicación para anunciar que este próximo día lunes 5 de octubre iniciamos una consulta en todo el territorio nacional. Vamos a conversar con todas y con todos. Con la gente. Con la gente común. Con la gente de a pie. Con la gente que se monta en el carrito por puesto, en el autobús, en el carro particular. Vamos a buscar conversar con los estudiantes, con las estudiantes, con las mujeres, con los trabajadores, con los empresarios que han sido también tan maltratados. En su mayoría o en un porcentaje importante los empresarios de Venezuela votan por la oposición y han sido de las primeras víctimas del bloqueo criminal que a diario solicita y hace lobby para conseguir Julio Borges o Juan Guaidó o Carlos Vecchio o cualquiera de esos heraldos de la violencia y la muerte. Esos empresarios que le daban plata para que fueran diputados en la campaña del 2015 han sido una de las víctimas de ellos mismos. Queremos hablar con ellos también. Queremos ver cuáles son sus expectativas. queremos que desde la oportunidad que se nos presenta por esa destrucción que hicieron de la Asamblea Nacional destruyeron tanto que es una oportunidad de oro para la reconstrucción para la construcción para apuntar hacia un parlamento de futuro moderno ágil que acompañe al pueblo que acompañe al gobierno que controle al gobierno. Queremos consultar también con los pueblos indígenas. Queremos consultar con los cultores con los representantes de la sexodiversidad de los derechos sociales de los derechos civiles de los derechos políticos con las organizaciones no gubernamentales con los consejos comunales con las comunas. Queremos consultar con todas y con todos para construir un verdadero programa un programa de cambios en la nueva Asamblea Nacional un programa de cambios que busque la mirada hacia el futuro ¿cuál es el país que toda Venezuela está soñando para el futuro? ¿Cuál es el país que queremos para nuestras hijas y nuestros hijos? ¿Cuál es el país de la cotidianidad del desayuno en la mañana de bajarte a la parada para montarte en el carrito por puesto en el autobús montarte en tu carro? el trabajo las expectativas ¿qué piensan nuestros jóvenes y nuestras jóvenes sobre el futuro? ¿cuáles son sus expectativas? ¿cuáles son sus sueños? tenemos un sustento fundamental tenemos una fundación de concreto y hormigón armado que es esta constitución es una constitución que tiene desde el artículo 43 al artículo 135 la consagración de los derechos de nosotros y nosotras las venezolanas y los venezolanos derechos civiles derechos políticos derechos culturales derechos de los pueblos indígenas derechos económicos derechos sociales todos consagrados en esta constitución pero que necesitan un desarrollo legislativo para que puedan ser reales para que puedan ser ciertos para que puedan ser aplicables para que puedan ser herramientas del pueblo en la lucha cotidiana por la vida los derechos humanos tenemos que convertirnos desde esta constitución y en el trabajo del poder legislativo que inicia el 5 de enero de 2021 en campeones de los derechos de los derechos humanos porque hemos sido nosotros las verdaderas víctimas de violaciones de derechos humanos en las dictaduras de la cuarta república de la cuarta república hasta 1999 somos los hijos de los torturados y los asesinados somos las hijas de los desaparecidos somos los que fuimos víctimas de allanamiento de desapariciones de torturas y por eso tenemos cada vez más que defender los derechos humanos de todas y de todos todos los derechos humanos la familia como una instancia fundamental de la vida republicana la instancia fundamental celular como defender desde el poder legislativo a la familia venezolana como defender la unión de las parejas y como defender también la armonía en el desarrollo de esa unión como defender a los hijos como defender a las abuelas como defender a los abuelos mucho se ha hecho en efecto pocos y pocas de este mundo pueden decir que tienen tantos derechos consagrados como tienen los venezolanos y las venezolanas y algunos de los con nacionales que se fueron al exterior con una oferta engañosa se han dado cuenta de manera muy dolorosa y están regresando porque aquí con todas las dificultades con el bloqueo criminal más atroz que haya conocido la historia de esta república pues el presidente no ha cedido ni un milímetro en su empeño en que se respete se consagre y se cuide el derecho a la salud a la educación a la alimentación a la cultura y a la vida pero tenemos que desarrollar y preguntarle a la gente sobre cuáles son sus verdaderas expectativas y por eso arranca esta consulta que durará exactamente 15 días desde el 5 de octubre hasta el 20 de octubre porque nosotros el programa para la siguiente periodo legislativo el programa lo construimos con la gente con el pueblo con los trabajadores con los empresarios con los estudiantes con las mujeres con los jóvenes con los cultores hay infinidad de ideas que nos permitan trabajar avanzar como defendemos más a la familia como defendemos más el territorio nacional como defendemos la soberanía de acciones criminales violentas del terrorismo de injerencia extranjera como desarrollamos una economía verdaderamente sustentable autosuficiente nacional donde el estado venezolano y el sector privado venezolano de manera armónica avancen hacia producir los alimentos que nos comemos hacia producir los medicamentos para las enfermedades de las que adolecemos para producir una infraestructura suficiente para la manufactura para la industria muchas veces se dice no que que la corrupción en el estado bueno vamos vamos a promover verdaderas leyes draconianas contra la corrupción en todos sus niveles y en todos sus estratos porque se habla de funcionarios corruptos si y perdónenme que parafrasee al doctor Rafael Caldera expresidente de la república que provoca a veces fusilarlos y los empresarios corruptos nadie dice nada y los empresarios parásitos nadie dice nada sector privado si pero que produzca que genere riqueza que genere empleo no que se siente esperar que el estado le dé los dólares como desarrollamos una economía de lo pequeño de lo cotidiano el pequeño emprendimiento la señora que quiere montar su taller de artesanía o que quiere montar su pequeña panadería como aquí tenemos a veces leyes que datan de los años 50 de los años 60 y por lo general son leyes referidas al aspecto económico y son leyes de cualquier tipo menos democrática y son leyes de cualquier tipo pero en modo alguno a favor de la libre empresa son leyes que por ejemplo dicen aquí solamente se puede producir este tipo de cerveza por ejemplo o este tipo de alimentos con esta marca y por qué y por qué no promover una propuesta para que el pequeño emprendimiento también surja para que el emprendimiento de las comunes y de los consejos comunales surja así que tenemos mucho trabajo es un trabajo principalmente de reconstrucción es un trabajo principalmente de reparación de reanimación de resucitación de un parlamento que lo dejaron al borde de la muerte estos irresponsables de la ultraderecha venezolana pero sería un grave error intentar este gigantesco esfuerzo de recuperación de resucitación de reparación solos tenemos que hacerlo con la gente y por eso vamos a la consulta por todos los medios posibles por redes sociales por grupos de whatsapp por correos electrónicos por videollamada por videoconferencias por facebook live por twitter por instagram presencial casa por casa hasta donde nos alcance y nos permita la situación de bioseguridad por la pandemia pero queremos que todos y todas construyamos este programa de cambios de la nueva asamblea nacional con mucho gusto voy a contestar algunas preguntas por telesur leonel retamal hola buenas tardes bueno yo lo quería sacar un poco de la de materia interna y preguntarle sobre algo de contingencia de esta semana que supimos de algunas declaraciones de la unión europea y la delegación que estuvo acá precisamente sobre el tema electoral bueno saber ellos hicieron algunas solicitudes principalmente el aplazamiento dicen que no hay condiciones para enviar una delegación de observación que comentarios tiene el comando de campaña sobre este tema que pasa con el diálogo como están las relaciones de diálogo con los otros sectores que participan en las elecciones y también de aquí surge el tema de que y lo dijeron en la anterior rueda de prensa ustedes la actual asamblea nacional tiene una fecha de caducidad y por lo tanto algunas figuras en torno a ella también tienen fecha de caducidad especialmente el diputado Guaidó qué problema representa esa figura ven ustedes para los países que lo han apoyado el último tiempo para Estados Unidos cómo ven ese tema y una reflexión sobre eso mire sobre su segunda pregunta ese no es un problema para nosotros ese no es un problema para las venezolanas y para los venezolanos ese es un problema para aquellos que de manera irresponsable tiraron la parada porque eso fue lo que hicieron los engañaron también a ellos son unos maestros en el arte del engaño engañaron al pueblo de Venezuela con lo de la última cola y después lo sometieron al más atroz bloqueo dijeron que las sanciones eran solamente para los chavistas que las sanciones solamente iban a afectar a los responsables del gobierno del presidente Nicolás Maduro y todo lo que ha pasado las dificultades para conseguir los alimentos los medicamentos la gasolina es consecuencia directa de esas sanciones han tenido el desparpajo y he escuchado a veces a este señor Elliot Abras decir no, no los venezolanos pueden comprar todos los alimentos y todos los medicamentos que quieran y cómo hacemos para comprarlo si el principal producto de exportación de Venezuela es el petróleo y Estados Unidos tiene un verdadero asedio hacia la posibilidad de que Venezuela venda su principal producto de exportación Dios no lo quiera sabemos que no va a ocurrir y lucharemos hasta lo indecible para que no ocurra pero si aquí llega a ocurrir una agresión militar contra Venezuela esos mismos Julio Borges Juanes Guaidó Carlos Becchio etc. hasta la náusea etc. van a decir no, esas bombas son solamente para las cabezas de los chavistas y cuando empiecen a caer las bombas en el cafetal en Altamira se van a hacer los locos igualito igualito los mismos empresarios que le daban la plata para que fueran electos diputados pues recibieron su dosis de sanciones su dosis de bloqueo pregúntele a un empresario privado que le hicieron con sus cuentas de ahorros o sus cuentas corrientes en el extranjero pregúntele pregúntele lo que le cuesta a un empresario privado traer algún tipo algún insumo para su actividad económica o su actividad industrial o su actividad comercial en Venezuela así que es un problema para esos para esos gobiernos no es un problema para nosotros para nosotros el único problema que tenemos es el cumplimiento de lo que está establecido en la letra constitucional es el único problema que tenemos y lo vamos a resolver es decir lo vamos a vamos a actuar en base a lo que aquí está establecido aquí dice que el 5 de enero del año 2021 debe instalarse el nuevo parlamento lo dice de manera taxativa lo dice de manera clara y eso es lo mismo para enlazarlo con su primera parte de la pregunta lo mismo que le dijimos a todos los que nos lo han preguntado hemos dialogado con todas y con todos ha sido un diálogo fructífero sí constructivo sí con la gran mayoría de los sectores de la oposición venezolana la inmensa mayoría hemos conversado con todas y hemos conversado con todos y hemos llegado a acuerdo con todas y hemos llegado a acuerdo con todos con los únicos que no hemos llegado a acuerdo son los que dicen bueno hay que matar al presidente no estamos de acuerdo no hay que entregar el exequivo a Guyana no estamos de acuerdo no vamos a asociarnos con los rastrojos para que puedan traficar con drogas libremente en el territorio occidental de Venezuela cómo vamos a estar de acuerdo con eso es decir con ese sector enloquecido y violento que es la extrema derecha venezolana es imposible llegar a algún tipo de conversación pero con todo el espectro opositor todo el espectro opositor todo entiéndase bien hemos conversado y hemos llegado a acuerdos y esos acuerdos han conducido a la más a las más amplias garantías electorales para esta elección parlamentaria del 6 de diciembre revise una por una las garantías son amplísimas no solamente hubiéramos podido habernos quedado y decir mire nosotros queremos en todo caso que las garantías sean las mismas de las elecciones parlamentarias del año 2015 donde resultó triunfadora la oposición venezolana suena lógico ¿no? pero se nos hicieron peticiones adicionales que en aras de la participación y el encauzamiento por vías pacíficas y electorales de las controversias políticas en Venezuela nosotros dijimos si está bien vamos a dar más amplias garantías incluida invitar a una observación electoral internacional amplia y eso es lo que hicimos los invitamos a todos a la Unión Europea al Secretario General de Naciones Unidas a organismos electorales de los cinco continentes de este planeta a organismos electorales africanos europeos asiáticos y de América hemos invitado grupos sociales grupos políticos hemos invitado expertos y usted verá cuando digo hemos me refiero a Venezuela me refiero al poder público venezolano al poder electoral y usted verá la inmensa cantidad de observadores electorales que vendrán en cuanto a su pregunta sobre la Unión Europea nuestra única opinión que vengan claro que pueden venir por supuesto que pueden venir ellos han nombrado no solamente misiones de observación ellos han nombrado misiones expertos electorales como es el caso de la elección parlamentaria de Perú creo que fue en el año 2016 para la elección presidencial de Bolivia que la dictadura la pospuso dos veces la dictadora la pospuso dos veces porque no se veía bien en la encuesta a las pruebas me remito pues han nombrado varias veces distintos mecanismos que si observación electoral que si comité de expertos hay porque para venezolanos con una figura si quieren venir a ver el el sistema electoral venezolano pueden venir porque no en venezuela hay libre y absoluto tránsito y solamente basado en las reglas de juego que todo el mundo conoce para una observación electoral o por una misión técnica electoral perfectamente podrían venir y ratificamos nuestra invitación a todas y a todos los que quieran venir exceptuando el delincuente de Almagro siguiente pregunta creo que la va a hacer mi amigo el hijo rojas de última noticia la última vez que nos encontramos aquí en rueda de prensa Diosdado Cabello proyectaba o decía o informaba sobre eventuales situaciones de violencia en el país de sectores que estaban preparando algún tipo de violencia posterior a esa declaración de Diosdado Cabello hemos observado algunos focos de protestas en algunos estados del país ahora pregunto usted cree que esas protestas tienen razón de ser o hay algún sector que esté utilizando esas necesidades o esas esos planteamientos que hemos escuchado en esas protestas para cabalgar sobre ese plan violento sobre el cual nos conversaba Diosdado Cabello en la última rueda de prensa otra pregunta hay algún sector de la oposición que le he escuchado en estos días resucitar el tema de la elección presidencial ellos ellos han planteado digamos sorpresivamente porque habían abandonado ese tema plantean nuevamente la elección presidencial no hablan de las elecciones parlamentarias sino que dicen que el cambio o la solución política para Venezuela pasa por una elección presidencial y finalmente usted acaba de mencionar que hay una invitación abierta a distintas instancias a nivel mundial para que vengan a presenciar las elecciones parlamentarias en Venezuela si pudiera concretarnos que grupos han respondido que bloques de países han respondido a esa invitación gracias gracias a ti comienzo con las últimas dos preguntas que son mucho más sencillas de contestar mucho más rápidas de contestar en todo caso sobre la observación ya el poder electoral y la cancillería de Venezuela van a informar porque ya se enviaron cartas a todos los potenciales observadores a nivel mundial y han venido respondiendo es decir que en los próximos días en la próxima semana seguramente habrá una información al pueblo de Venezuela sobre cuál será la composición de esa de esas misiones de observación y acompañamiento electoral sobre lo de las elecciones presidenciales solamente debo responder que nosotros estamos de acuerdo con las elecciones presidenciales serán en el año 2025 en el año 2025 según lo que está establecido en nuestra constitución habrá elecciones presidenciales según los mecanismos según los protocolos y según el reglamento que esta constitución establece para la realización de elecciones presidenciales lo demás es desesperación de que el fin está cerca de que el 5 de enero cada día se le viene más encima a todos estos que protagonizaron una aventura tenebrosa que hizo muchísimo daño que ha hecho muchísimo daño que se atrevieron a lo indecible se atrevieron a robarse un dinero que es de Venezuela se atrevieron a bloquear dinero que venía para alimentos que venía para medicamentos que venía para insumos se atrevieron a utilizar la pandemia por COVID-19 en el mundo entero pocos pocos días después de que se hiciera se convirtiera en una pandemia hacia el mes de febrero de este año 2019 la organización mundial de la salud y naciones unidas recuerdo unas palabras del secretario general Guterres dijeron este es el momento para la tregua para el cese al fuego para la búsqueda de acuerdos en los sectores políticos y fue lo primero que hizo el presidente Maduro incluso antes de que apareciera el primer caso de COVID-19 en Venezuela los llamó a todos los convocó a todos y les dijo dejemos a un lado la diatriba política las controversias y vamos a arrimar el hombro juntos para atender al pueblo amenazado por la pandemia ellos lo vieron como una oportunidad aceleraron el desembarco de Macuto del 3 de mayo hicieron todo lo posible para que Venezuela no pudiera responder a los desafíos de la pandemia por COVID-19 y tuvimos que resistir en condiciones que no ha resistido ningún otro país del mundo respecto al COVID y ahí está la elección que le estamos dando perdóname la inmodestia pero es verdad la elección que le estamos dando al mundo entero sobre como el pueblo de Venezuela ha atendido junto a su gobierno independientemente de como piense una persona de una u otra ideología política o que vote por una u otra tolda política eso no es lo que importa lo que importa es mantener al pueblo a las grandes mayores a salvo de la amenaza de COVID-19 y ellos incluso ya presionados hasta por la iglesia católica para que firmaran un acuerdo con el gobierno del presidente Maduro entre paréntesis reconociendo por supuesto que el ministro de salud de Venezuela es el ministro de salud del presidente Maduro el doctor Carlos Alvarado incluso firmaron un acuerdo tímido por 20 millones de dólares para comprarse a través de la OPS y la OMS para insumos por COVID y ni un solo centavo ha salido de las arcas de la OFAC que se robaron esos reales que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela tú sabías periodista besado como tú eres que directamente de la OFAC le están depositando a cada uno de los diputados de la extrema derecha que se comprometan a no participar en las elecciones 51 mil dólares así cash y con el mayor desparpajo nosotros vamos a publicar la lista de esos diputados con el mayor desparpajo reciben en sus cuentas personales 51 mil dólares de la OFAC que es un organismo del tesoro norteamericano antes eran más cautelosos antes eran antes eran criminales que actuaban en en al al amparo de la noche y de la oscuridad ahora con el mayor descaro los compraron por 51 mil dólares eligió y están las pruebas cualquier periodista de Estados Unidos o de Venezuela puede investigar y rápidamente va a encontrar que en las cuentas personales de esos diputados están 51 mil dólares depositados directamente por la OFAC pregúntale a algunos diputados eligió que no aceptaron ser comprados pregúntaselo luego te digo de récord algunos de ellos que no aceptaron la compra o te lo escribo por whatsapp mejor pregúntaselo de la OFAC directamente les iban a depositar 51 mil dólares en qué país cabe que un diputado sea comprado por un país extranjero para que cumpla una determinada directriz política en qué país así que nosotros que hemos hablado con todas y con todos y que ahora vamos a una consulta mayor porque ahora vamos a hablar con todos los sectores con todos los que quieran mire yo creo que sobre el código de comercio tal cosa sobre el código orgánico procesal penal tal cosa sobre los matrimonios y los divorcios tal cosa sobre lo que tantas veces se ha dicho y no se ha logrado mayor celeridad en los trámites mayor celeridad procesal a veces hay que esperar que un viceministro firme un bendito papel para que un ciudadano cualquiera pueda tener un determinado trámite hasta cuándo esos son los temas que realmente nos importan estos que están desesperados y que ya ven que tienen fecha de caducidad y fecha de vencimiento la caducidad es el 6 de diciembre y el vencimiento es el 5 de enero bueno que sigan en lo suyo sobre la protesta hay dos formas de protesta o hay una hay una sola forma de protesta la protesta del pueblo que a veces sale a la calle con perfecto derecho con constitucional derecho de protestar y nosotros tenemos que acompañar esa protesta acompañar a los que protestan y preguntar y buscar mecanismos de solución los candidatos del gran polo patriótico no se pueden esconder a la protesta del pueblo no por cierto son un número muchísimo menor de protesta que las que tuvimos en Venezuela por ejemplo en el año 18 en el año 19 muchísimo menor pero el derecho a la protesta está consagrado en esta constitución elige y nosotros tenemos que respetar ese derecho que tiene el pueblo de Venezuela y acompañarlo a veces no llega el agua por una ineficiencia por una indolencia de un funcionario atenderlo a veces el gas no llega porque bueno porque hubo una situación X con el transporte de ese servicio público y a lo mejor se puede resolver rápidamente a lo mejor podemos buscar el apoyo de la defensoría del pueblo justamente para eso es la consulta que iniciamos el próximo lunes porque hay cosas que se pueden resolver rápidamente y que a veces es desesperante y el presidente Maduro ha expresado varias veces su desesperación de que no se resuelva si son cosas sencillas si son cosas locales a eso vamos a preguntarle a todas y a todos lo otro son los grupos violentos de los que habló Diosdado que ya los tenemos completamente identificados ya sabemos quiénes son en cada estado cuánto les pagan cómo se llaman quién es el cabecilla alias Richard Kleiderman que está ¿se acuerdan de aquí el pianista llamado Richard Kleiderman? bueno alias Richard Kleiderman que está todavía en su obnubilación psicopática y está pensando como psicópata que ahorita si se va a lograr incendiar la pradera la pradera se va a incendiar el próximo 6 de diciembre cuando el pueblo vaya y vote por sus diputados en paz como establecen las normas de juego democrática así que esos grupos violentos bueno esos grupos violentos que actúan al margen de la constitución pues recibirán la respuesta de la constitución y del estado que tiene que cumplir con el orden público para cerrar ya viene Chirinos de BTV buenas tardes ¿cómo está? hay que bajar como que de piso bueno mi pregunta va enfocada precisamente a lo que usted anunciaba sobre esta encuesta que va a iniciar el próximo 5 de octubre ya usted adelantaba al parecer o bueno es así la asamblea nacional del año 2015 dedicó su tiempo su esfuerzo a tareas específicas ¿no? lo pudimos ver en primero derrocar al presidente Nicolás Maduro y en segundo entregar los activos de Venezuela a los Estados Unidos al parecer la segunda tarea la cumplieron la segunda no lo realizaron ustedes como candidato ¿cuál debería ser el carácter que debe tener esa asamblea nacional del año 2021 para evitar que estos daños se vuelvan a producir a la nación y que afecten directamente al pueblo venezolano? y mi segunda pregunta está dirigida acerca precisamente de esa encuesta dentro de esas propuestas que ustedes van a hacer y que van a discutir con todos los sectores está alineada a esa misma ruta que ha presentado el presidente Nicolás Maduro de esta ley antibloqueo para seguir defendiendo al pueblo ya usted lo adelantaba básicamente los temas van a ser centrados en el ámbito nacional ¿me corrige si es así? la ley creo que también abarca el tema internacional pero en lo nacional si más o menos nos puede adelantar un poco sobre qué va cuáles son esas grandes propuestas que deben ser debatidas y que deben tener una respuesta a un corto a un tiempo a corto plazo que es lo que necesita el pueblo venezolano en este momento y la tercera pregunta va enfocada precisamente a lo que ya adelantaba el compañero de últimas noticias sobre estas protestas o estos rumores que han estado circulando por las redes sociales quisiéramos saber y usted decía que ya se tienen localizados esos grupos que han estado propiciando esas acciones si estamos alejados de un estallido social o de un quiebre estatal que ha sido precisamente uno de los grandes objetivos de esta guerra multiforme hacia Venezuela podemos vislumbrar un escenario político una asamblea nacional en paz y en tranquilidad en lo que resta de estos dos meses ya que nos acercamos a las elecciones parlamentarias muchísimas gracias ya bien Juan Guaidó Julio Borges Freddy Guevara Alberto Rabel Carlos Vecchio en distintos niveles de psicopatía porque son psicópatas con distintos niveles de gravedad le prometieron a Donald Trump a Iván Duque a Jair Bolsonaro a Jair Bolsonaro que esto era pan comido que venía este muchacho y se autoproclamaba bueno, ni este muchacho ya y se autoproclamaba tiene el espíritu viejo el alma vieja y se autoproclamaba en una plaza en el este de Caracas y en un mes ya se desaparecía de la faz de la tierra Chávez el chavismo como el presidente y los millones y millones de personas que creemos en las ideas bolivarianas nacionales populares eso fue lo que le prometieron a Trump y le prometieron a Bolsonaro y le prometieron a Duque y a Piñera ¿te acuerdas de ese concierto allá en Cúcuta? ahí se tomaron la foto abrazados todos pues fíjate lo que va a pasar ¿no? Piñera va a dejar de ser presidente de Chile antes que presidente Nicolás Maduro Iván Duque va a dejar de ser presidente de Colombia antes que presidente Nicolás Maduro y es probable que haya otros presidentes en el mundo que dejen de ser presidente antes que presidente Nicolás Maduro porque también a estos sectores de la derecha internacional los engañaron la paz de la república en estos momentos es absoluta se consolidó después de la elección constituyente de del año 2017 y se ha logrado mantener con muchísima fuerza porque no es poco lo que han hecho intento de magnicidio con drones desembarco de tropas mercenarias en Macuto el 3 de mayo pasado no sé cuántos atentados hemos logrado yugular no sé cuántos intentos de colocación de bombas en zonas populares de Caracas en el 23 de enero en Catia en el centro de la ciudad hemos logrado yugular hemos logrado abortar para garantizar como en efecto está en estos momentos la paz de la república ellos pensaban que las protestas pacíficas naturales ilegales perdón legales del pueblo de Venezuela iban a ser iban a poder montarse sobre ella y cuando lo intentaron resulta que la mayoría de la gente le decían zapatea para otro lado ¿por qué no se va Juan Guaidó a una de esas protestas pacíficas? no de las inventadas por el gobernador del estado Nueva Esparta no, no, no no esa ridiculez de tres señores con unas joyas en unas camionetas de último modelo no último modelo no, no, no una protesta normal de la gente ¿por qué no se va a Freddy Guevara alias Richard Kleiderman? ¿por qué? porque lo sacarían a patadas de allí quien tiene que irse para allá sí son nuestros candidatos ellos sí tienen que estar allí acompañando al pueblo de Venezuela en cualquier condición y en cualquier circunstancia así que nosotros estamos absolutamente convencidos de que vamos hacia un proceso electoral que además tiene la epifanía de la reconstrucción ya ven además tiene la inmensa ventaja de la gran oportunidad de la reconstrucción perdóname el ejemplo es como una especie de ese plan Marshall que reconstruyó Europa después de la segunda guerra mundial pues hay que aplicar un plan Marshall para el parlamento venezolano después de la destrucción por estos bárbaros por estos sátrapas después de eso entonces hay una gran oportunidad de resucitación de reconstrucción de reparación de las cosas que no han marchado bien así que es una gran oportunidad para todo el pueblo de Venezuela que no solamente se va a expresar en la elección del próximo 6 de diciembre que queremos que se exprese a partir de este próximo lunes en la gran consulta para hacer un gran programa de cuáles cambios se deben hacer en la nueva asamblea nacional muchas gracias a todas y a todos agradecemos a esta hora las declaraciones que compartía con todo el país el jefe del comando de campaña Darío Vivas en esta rueda de prensa ha anunciado que a partir de este próximo lunes 5 de octubre se va a iniciar una consulta nacional con todos los sectores para elaborar un gran programa que permita la reconstrucción del parlamento venezolano parte del aporte que a esta hora podemos compartir con todos ustedes más adelante seguiremos ampliando sobre lo que ha sido el contenido de esta rueda de prensa del comando de campaña Darío Vivas adelante